Lamento que hoy día tengamos estas actitudes por parte del gobierno de turno. Espero de verdad que no sea el comienzo de la era acá porque Chile tiene una democracia firme y que de alguna manera tiene que tratar de reafirmar lo que hemos venido construyendo los últimos 26 años.